Y va buscando la pelota Villa, presión sobre Molina, la busca Molina, sale notable Molina, la presión igual es buena, mira que buena, notable Matías, pisa el héroe, mira que buena, el centro hacia atrás, llegó Araujo, ahí está, ahí está, ahí está, ¡GON! 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 RONEL ARAUJO, notable Matías, mira, notable peleándola, entregándose por completa, sobre la punta izquierda, notable Matías, se la llevó, se la peleó, se la llevó, con toda, agarra, charrúa Matías, piso en área, tiene un centro cruzado, a Marón Mario, llegó RONEL ARAUJO, sobre el segundo palo, remató cruzado, nada, pudo hacer el vivo Martínez, y RONEL ARAUJO, le empuja la red, aquí en la bombonera, Que salten, que es Uruguayo Que aro, que salten a gritar este gol Uruguay 1 Argentina 0 Roran Roran a la aguja Lo que metió Viña, por favor Lo que metió Viña, por favor Para recuperar esa pelota Lo que metió, lo que peleó, lo que batalló Se la pellizcó y se la terminó Afanando en la huella de Molina Desbordó, se bancó la patada cuando se pudo haber tirado Porque le tiraron para bajarlo Y metió una pelota rasante Perfecta para que entraba en el segundo palo Roran a la aguja que la cruzó Como si fuera un delantero Está ganando Uruguay, que hizo un gran partido hasta el momento Que es más que esta selección argentina Que le generó 4, 5, 6 chances Y que ahora se pone en ventaja Hay que cuidar este resultado Y está ganando Uruguay y hace justicia Con el trámite del primer tiempo Era más el seleccionado de Marcelo Bielsa Y ahora lo plasma en el marcador Gran virtud Del lateral izquierdo Matías Viña Que no da por perdida Esa pelota Y se la termina afanando A Nahuel Molina Lucero Que quedó pagando Tiró el centro de la muerte atrás Y apareció un goleador inesperado Ronald Araujo La mandó a la red Rompe el cero Y hace justicia Ahora en la bombonera Uruguay le está ganando a Argentina 1-0 No vale chumbear Tiki tiki Directo a tus oídos Tío bárbaro en la bombonera No va a tener Ahora Cunha Cunha para Mese Ahora para Dino Chelsa No Chelsa para Cunha Va a enganchar a un joven list Paradito Facu Paradito Facu La toca más atrás La tiene lo Chelsa Va a hacer la diagonal Está en la izquierda A ver qué hace lo Chelsa No devuelve más atrás Y va para Otamete Otamete y para Mese De primera para Palacio Otra vez para Mese No lo deje Que enganche Corte el no Notable Betacourt Y después Jiménez Tirásela Tirásela Betacourt Tirásela Betacourt Y ahora está Va para Darury Ahí está Se la lleva Se la lleva No cargo Lo grito Lo grito Lo grito Y está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! 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 Créame Se me caen las lágrimas Por la mejilla Extraordinario Betacourt ¿Cuánto te necesitábamos? Recuperó la pelota Se la entregó de la cruz Y este con mucha astucia Lo puso a correr A Dargur Núñez Que lo merecía Más que nadie Por tantas críticas Por tanto que lo cuestionaron Le ganó el vacío Picó y corrió Y se la llevó Y la llevó Y puso el freno Y dijo En el momento exacto Voy a pasear Y lo miró A Diego Martínez La cruzó Sobre el parante Derecho Para que Uruguay En 42 minutos Le esté ganando Argentina Darwins Núñez Uruguay 2 Argentina 0 Créame Piel de gallina Créame Uruguay 2 Argentina 0 Esto es fútbol Esto es fútbol No vale chumbear No vale chumbear Tiki tiki Directo a tus oídos Chavo Rodríguez En la historia de la historia En la historia de las eliminatorias Hace historia Cruz y la definición de la historia de la historia de Darwins Núñez que le da justicia al tanteador fue más Uruguay y no va a pasar nada raro acá, salvo que Roldán la complique y Uruguay se va a traer tres puntazos de la bombonera. Y da gusto y da gusto ganar así porque ganamos y con la nuestra, da gusto ganar así porque Uruguay fue más justamente que la selección campeona del mundo, Uruguay fue más y lo refleja en el resultado Uruguay fue más y con el planteo de Bielsa que termina esta vez no siendo de que el alumno supera al maestro, bien Uruguay y lo que habíamos dicho en la previa otra vez, gana Darwin gana Darwin en esa espalda justamente de la faceta defensiva, gana Uruguay y gana bien en la bombonera